de una salsa de tomate pero ahora la voy a hacer con miles asados y con tomatillos sino más hervidos voy a poner una taza de agua y voy a aquí tengo ya los tomates lavados cuando los compren asegúrense que no tengan la cáscara así de grande porque si está grande la cáscara es que están todavía verdes y no han terminado de crecer y queda amargoso asegúrense que tengan la cascarita bien pegada no toda la gente sabe que tienen que está bien pegadita la cáscara para saber que ya están listos los voy a hervir hasta que cambien de su color y aquí esto lo voy a tostar suavecito que no se caigan a quemar los colores ya están listos ahorita ponen la cuchara para que me queden un poquito espesitos y ya quedaron bien buenos aquí voy a continuar con la salsa le puse media cucharita de sal y aquí tengo los chiles asados que son tres puya y un perón y cuatro chiles de árbol y un ajo que lo lee allí mismo en la ocasión y los voy a moler con poquito tomate lo voy a poner dos tomates para que empiecen a molerse y un chorrito de agua y después y después le voy a agregar el resto de los tomates para que no se quede tan remolido unos segundos nomás para que se quede como quebradita y ya lo voy a apagar ya le apague para que no vaya a quedar tan remolida para que dé la impresión de que la hicimos en el morcajete aunque no sea cierto que si les gusta más si les gusta más remolida la pueden moler más aquí ya está ya está lista para acompañar los frijoles lista la salsa y los frijoles listos